Mientras exploraban el fondo del mar, unos científicos grabaron un sonido jamás captado por el oído humano. ¡Hace party! The Paramount Animation y Nickelodeon Movies... ¿Hace una Burger Cangre Burger? La fórmula secreta de la Burger Cangre Burger no está... ¡Ah, sin eso será el fin del orden social! Bienvenidos al apocalipsis, espero que os guste el cuero. Para salvar su mundo... ¡Huele a Burger Cangre Burger! ¡Viene de la superficie! ¡Vamos, equipo! Tendrán que venir al nuestro. ¿Qué es este sitio? Algodón de atoja. Como os comáis todo eso, tendréis energía para dar la vuelta al mundo. ¿Cuándo se les va a acabar la energía? En 2015... ¡Burger Cangre Burger! ¿Pero qué haces con mi fórmula? Quedrás decir mi fórmula. Me pasa cuando estoy nervioso. ¡Al ataque! La única forma de detener a un supervillano... ¡Vamos a hundirle! ...es convertirse en superhéroes. ¡Bob Esponja! Veo una luz brillante. Ahora mejor. Uy, sí. Gracias. Bob Esponja, un héroe fuera del agua. En 3D... La justicia sabe mejor. Con un enlato. Esponjosamente divertido.